¿Alguna otra cosa que compartir? ¿No? Bueno, a ver, vamos al auto, por ejemplo, al 9. ¿Qué pasó con el auto 9? ¿Quién iba en el 9? A ver, los protis. ¿Qué pasó con los protis? ¿Cómo se comparte la cara de su premio? No, al micrófono, porque si no... No me digas que te fichas... Así nos enteramos todos de lo que pasa. No, le acaban desprendidos del bombero de Escalada, su perquita de casa. Dice, ¿sí de los demás? Le díndo a mi número de, creo que, a Visanedo, de verdad. Dice, ¿ya me llamaste? De la comisaría de Lanús. Dice, es más caro, es más caro, pero eso. Bueno, Silvio después de encontrarme en la plaza de Mono, Llega con el maquinito de Manizalá, después de mi peripio, porque me encargaron varias veces de estar estacionado. Llego y dice, me perdió el ticket. ¿Cómo que vuelve? Nos demuestramos. Y a comprar otro. Muy bueno. A ver, por ejemplo, el 12. ¿Qué tenía el auto 12? 12, 12, 12. Bueno, a ver qué pasa en los del 12. A ver qué pasa. Y no sé los números, yo digo cualquiera. A ver qué pasó en el 12. Bueno, estuvo todo fenómeno. Allá está mi compañera que me hace gamba. No anotamos ningún número, así que vamos a salir cómodamente últimos. Empezamos bien, porque habíamos puesto unos globos adentro, así que nos quedamos hasta el final esperando que se fueran todos. Así que bueno, todo fenómeno. Sí. Lo he dado un palco. El 11. El 11. El 11. No. El 11. ¡Feliz! 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 Bueno. Yo vine despacio para que nadie me critique. No volqué, nada de verdad, no me has permitido. Ya estará no volqué nunca. Bueno, pero cuando a la niña nos pasaron muchas cosas cómicas. Cuando llegamos al colo, bueno, corriendo no encontramos las galletitas, nada. Conseguimos la Rex que teníamos que comprar y nos colamos, nos hicimos la... con los colados, ¿no? Le digo a una mujer, le digo, ¿me dejás pagar una sola? Y a Daniela le dice, están todos locos esto. ¿Qué pasa? Le decían así. Entonces, le costaron los veinticuatro centavos. Y le digo un peso, le digo, he vuelto a dejarla. Dame un tica rápida. Que el tipo me miraba, si está loco este. Y que alguien de la otra caja también se coló, él me dice, le va a pagar al cajero a mi hermano y le dice, ¿cuánto es? Bueno, un peso también. No sé, que la mentira tenía plata. Y le dice, ¿qué? Ah, no sé, le digo. Y yo agarré y ahí estuve con pasión y le prendé el peso. Y después, quiero que quede claro que después, en otra, en otra... En otra prenda, le digo, Carina, ¿qué pasa? No, no sé, me dice. Así que todavía hay bronca porque yo le dije, ya no me quise decir otra cosa. Así que yo cooperé con mi hermano y le manacupro conmigo. Que quede claro, ¿sabes? No, 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 no. ¿Y qué es? ¿Qué es? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es? Bueno, a mí una de las preguntas era que teníamos que ir a Econo a comprar esos maicitos y resulta que llegamos a Econo, éramos tres y ninguna teníamos más. Salimos otra vez para casa, perdemos tiempo. Entonces agarré una de las participantes en cuenta y le pedí que me prestara un peso porque si no teníamos que perder tiempo y ir otra vez a casa. Llegamos a Econo y resulta que fuimos las dos participantes de distintos autos y llegamos ahí a los que pedían unos chicitos, otros papas fritas y a mí me tocaban 80 gramos. Y ella dice, no, son de 100. Digo, no, yo tengo 80, debe ser equivocado. Bueno, buscando, buscando, lo mío era maicito, lo de ella era papas fritas y bueno, después nos ponemos en las filas para salir rápido y bueno, algunas acertamos, otras perdimos. Bueno, muchas veces le dije, mira, dame a ver cuántos helicópteros bajaron acá. Y entonces él mira, se acerca a una señora y le dice, señora, dice, ¿sabes cuántos helicópteros bajaron? Y la señora le dice, no sé, pregúntela por chocolate. Esa está buena, ¿eh? Esa está buena. Parece que hay una pelicús y que no hay poca para los dos helicópteros. Bueno, a ver, el 10 ya pasó, el 9 pasó, el 8 pasó recién, 7 pasó, 6. A ver qué pasó en el 6. El 5, el 5. ¿Pasó ya? El 5, adelante. Sí, mi hermano tuvo compasión porque no me quería dar el piso para hablar de su relación, porque no puede estar en la caja. No, nosotros muchas cosas, pero nos miraban y decían, ¿qué están haciendo? ¿qué está pasando? Lo cómico que fuimos a la casa de Nadia a buscar cosas, después fuimos de la filiquita que estaba durmiendo en la sienta, después de mi tía Irene, nos querían matar, la verdad que nos querían matar. Y no, 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 así, ya pasamos barro, pero así nada, nada fuera de lo común. Todo barro, lo que sí que nos encontramos la vida. No, 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 no. No, 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 no me lo pasamos un rato muy lindo la verdad que estamos muy contentos el 3 el 3 3, 3, 3 vamos a abrir el apocalipsis bueno bueno, yo estoy casi salvado pienso que vamos a ganar porque mis ilustres compañeras son dos docentes y decentes también, ¿no? entonces tiene profesorados tiene un nivel intelectual no sé en una de las preguntas que fue la fecha de algo que vuela me hicieron ir al supermercado y bueno, y vieron la bandera dice lo que se inaugura es el supermercado y fui como un gil entré como un gil ahí el único y le pregunté como lo que soy y le pregunté a una ordenanza y a un principal porque le di el escudito acá de cono digo, ¿cuándo se inauguró esto? y me dice el 2 de marzo del 93 cuando me iba me dice ¿por qué? me dice ¿por qué? digo, es una encuesta y me dice ¿de dónde? digo, en supermercado de disco y me dio a vuelta y me fui bueno, ¿alguien del 2 quiere contar algo? David, no a ver, ¿quiere contar algo? bueno, no, cuento yo yo para no comparar ¿querés contar? el de la lombriz sí, vengan a contar lo de la lombriz ¿algué? ¿algué? no, yo no la agarré la agarraron ustedes abro, 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 abro abro porque el principal no tiene algo de la lombriz o el muerto de los monedos yo también tenía monedos de teléfono y el señor se enojó mucho finalmente me dice ¿pero para qué lo necesitas? y para dar una información y se enojó y nos cortamos si no la cosa terminaba pero a ver, ¿puedo lo va a contar a lo que hizo? a ver, vení vení para este lado no lo puedo sacar el libro dale ¿lo de la lombriz? fuimos a un vivero y le pedimos una lombriz y Juan Daniel dice una lombriz Juan Daniel se tiró de la gran la rocura entonces levantaron otra maceta y yo me tiré me tiré de la tierra y la arranqué con tierra y todo muy bien ahora la flor de lombriz les voy a decir era gran contar bueno el 1 ya pasó y para arriba yo dije el 12 el 13 había coche 13 coche 13 que no le tuvieron miedo a ver a ver qué pasó el 13 después no nos pasó nada corrimos nos peleábamos hasta acá no vas más raro porque no fuiste vos porque ese tipo de cosas pero lo interesante ¿eh? no fuimos a un lugar y le dijimos si tenés un diccionario pues nunca hicimos este tipo de tibia nosotros no sabíamos el diccionario algunos queríamos volver a casa el diccionario tenemos pero fuimos a distintas librerías no, 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 no el diccionario no dice uno va a estar la librería que seguramente ellos tienen y el 1 casado con el 1 compran la vírgora estaba cerrado no nos encontramos la vírgora bajé le he dado una librería veo la vírgora dije esto es esto es lo que necesitamos pero estaba cerrado entonces dije bueno toqué el timbre y me dice sí mire señor yo estoy haciendo una aposta porque usted tiene una vírgora yo la necesito sale 2 pesos 50 si yo no compro la vírgora no puedo ganar pero ¿dónde es la aposta? es de una iglesia dice una iglesia evangélica que está ahí en el mes de 25 de mayo por favor señora baja y le compro también un diccionario entonces dice bueno bajo y me fijo en lo del diccionario el diccionario no tenía quise llevar la vírgora más barata pero me dio calor ya que lo hice más tarde compré la vírgora y me dice ¿es para una aposta ¿en serio? sí le digo es para una iglesia para esto mi hija me decía mamá no le diga vamos no vamos no no le diga diciendo para qué yo no le voy a estar diciendo ahora que es una iglesia nos dio la vírgora y le digo bueno discúlpeme que lo hice levantar de la siesta pero prometo traer el trofeo que me voy a ganar los medullos la vírgora falta dos minutos las dos minutos el cuarto y el catorce el cuarto y el catorce el quince el catorce el catorce las dos vamos a ver el catorce que falta menos de dos minutos y sabremos quien es el catorce Bueno, en realidad es un gran problema, porque teníamos un problema con los animales que estaban abiertas en la casa y no sabíamos que una hora se íbamos a contratar. Pero la mejor fue la desesperación de la gente de policía que estaba en el pueblo cuando me pregunté en un relatorio para los bomberos. Obviamente no sabíamos que cuando salí corriendo me pensé que había un incendio. Me preguntó dónde estaba el incendio. Después le pregunté que le paró una posta y nos deseó suerte a todos. Muy bien. Después de haber escuchado alguno de los comentarios vamos a subir a ver si podemos ver la gente que está contando los votos. Vengan por acá. Cuidado el cable. Esto es todo inédito. A ver si falta mucho. Por acá. Por acá. Sí. No, 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 no. A ver. ¿Ya están? ¿Falta poquito? No, no, no. 35. Están todavía contando los votos. 35. Estamos todos nerviosos. Estamos en una de las salas privadas donde el grupo de los... ¡Ay! ...se acaba de pegar. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. Estamos esperando. Bueno. A ver si ya vienen. Cortamos. En un ratito volvemos nuevamente. No hay ninguna novedad. A ver. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Estudios. Adelante, adelante. Seguimos bajando. Todavía estamos esperando que salgan los organizadores que están haciendo los votos. Vamos a mostrar las mesas de la comida. Podemos pasar ahí. Pueden ver todo lo que hay, todo lo que se ha juntado para... Porque cuando tengo un hambre, me agarraría cualquier cosa. Se me va a lo peor. Se me va a lo peor. Este, bueno. Yo lo que realmente tengo ganas... Es de que... Vení, vení. Mirá, mirá. Mirá lo que es esa torta de manzana. Está de terror. Y estos pedacitos... Bueno, muchachos. Yo les voy a mostrar algo. Esto se llama rapidez. Esto es... Ustedes vengan, vengan, vengan conmigo. ¿Quieren un poquito? Miren, tomen, tomen. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este, hoy, un tiempo de paseo con los abuelos. Pasaron un día maravilloso. Gracias el señor, gracias a sus amigos. Amigo nuevo. Tuve la casa de emociones de la noche a mi cuñado. Bueno y varios, pero, una... Con amigos, van a la América. Ya lo digo. No sé si otra vez va a volver a correr de esa manera. Este, lo que les puedo contar es... En la mesa empezamos sentando mi señora, mi cuñada, mi otra pareja y la señora le dice Che viejo, anda a traer... ¿Qué hay después? ¿Qué hay mucho? Dice la palmaridoa Dice, pero ¿qué es lo que hay? Bueno, dice, mira, este nombre, tal, 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 tal Bueno, le trajo a la puerta y dice, hay ananás y hay un kiwi Bueno, tráeme ananás, le trajo un plato con ananás Lo devuelve, le dice, no me gusta pasar, se lo lleva devuelve Bueno, le dice, ¿qué te traigo? Tráeme el kiwi Le trajo a mí y le dice, no, no me gusta, no he pasado Pero mientras tanto le iba comiendo el postre al lado Y mientras el hombre iba a volver, le comía el postre Muchas gracias, hermano, la pasaron barra, gracias, Lesslie Me voy a agregar algo, sí, algo más porque Ella agradeció a las personas que nos ayudaron en el auto Nosotros queríamos nombrar a Liliana Y después sobrecordarnos a Liliana y a Damián Que se tuvieron que quedar en la casa con mucha ronca Pero nos ayudaron a hacer una mano para los diccionarios Cuando nos ayudaron a hacer una mano para las personas con mucha ronca y el esfuerzo fue de ustedes ante todo queremos agradecerles a todos ustedes por las ganas por la voluntad por la paciencia que nos han tenido y que han tenido ustedes para participar y también para esperar hace como 20 minutos pero esto no es fácil y queremos también decirles disculpen todas aquellas cosas que no han podido salir de otra manera o sea mejor de lo que han salido y Gabriel nos va a decir ahora va a ser pasar acá al frente porque vamos a empezar con los premios vamos a ser pasar a qué Gabriel vamos a primero a la pareja de Charlie y John un aplauso un aplauso y se fue ¿dónde está? ¿dónde está? ¿se fue? se fue bueno se sentía mal ¿se sentía mal? ¿se sentía mal? igual bueno ahora Charlie le va a decir por qué lo hicimos pasar ni él se tenía fe el otro estos dos sujetos hicieron 22 puntos son los que menos son los que menos cosas han hecho son los que menos cosas han hecho ya se lo votan por el tercer puesto por el tercer puesto hubo un triple empate ¿sí? y lo vamos a decir ¿quiénes son? José Álvarez Antonio Buzaro y Omar y David esto yo creo que les quiere decir algo no solamente el primero que llegaba acá era el que ganaba sino el que más puntos hacía completando las premios entonces ¿cómo lo hemos hecho esto? por tiempo ahí sí estuvimos por tiempo al de muy feliz el binomio Omar y Samuel muchas gracias antes de dar el segundo puesto hay una cosa que queremos resaltar hay un matrimonio que vino con sus hijos a correr su señora se le descompuso en la misma salida fue hasta su casa dejó a su señora y tuvo la la deferencia de venir a seguir participando y también creo que se merece un aplauso y es el señor que es que difícil diganme si no que no va a durar díganme si no porque no va a durar ANGRO eh ANGRO viene con nosotros uno o dos vimos a la primera de la Dominicana a la mañana y se le va como puede como se celebra que más que como me doy intencionalidad y va a ser moreno eso es lo que va a regalar por eso ¿quiénes son? eh Gladys Barone y Guillermo por diferencia de tiempos casi tampoco lo pudimos hacer porque hubo nada más que nueve minutos de diferencia y la ganadora es no macho ¿me ponen lo? ahora sí Gladys Barone aplausos vamos a ver se lo sigue no a la que viene no ten 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 ponelo perdón ponelo capítulo 谁 거예요 Bueno, acá viene lo más importante del día, la sorpresa de esta carrera, parte de los puntos me parece que se los voy a tener, ¿antes vas a decir algo hoy? Bueno, acá hay una sorpresa, yo dije siempre que no, el que primero llega es el que gana, y cuando pasó por la tercera etapa, iban como 12 coches delante de ella, más o menos, 13, de ella o de ella, no sé, no sé qué quiere decir hoy. La ganadora, que no se abrió el nombre, fue ganador, empabó y luego, se metió de contramano, tocó a la izquierda, pasó el semáforo rojo, y entró a la izquierda. Esto se lo vamos a contar al esposo, porque la ganadora lo dijo al principio, es Mónica I. Sama, facia, estalla. Pállense, ayúdeme. Manga edu culo, eso no se va a enterar, pasó el semáforo rojo, caía todo de contramano. ¿Esto no es el torneo o el torneo? Acordate que la última vez que manejaste un temprano... ¡Qué grande, gracias! La última vez que manejaste un temprano, Mónica. Bueno, a ver... Vení, Mónica. Dale. Mónica, Omar y... ¿Quién es el otro? ¡Gladio! ¡Gladio, venga a la tele, dale! Una palabra, vamos. ¿Qué le pareció? Bueno, sobre todo quiero agradecerles a los chicos. A Florencia, que cuidó los globos y los carteles, que nos controló durante todo el viaje. A Estema, por las gomas, pobrecito, porque lo sabemos callar a cada momento y cuando dijo algo bueno, no lo podíamos creer. Y bueno, y a todo. No, 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 no. No lo puedo creer... ¡Mapá! ¡Aplausos! Nos hemos divertido todos, ganadores o no ganadores, le hemos pasado, creo que ganamos todos. Le hemos pasado una tarde banda, ¿no? Una tarde muy linda, hemos compartido un montón de cosas. Y tengo un problema para compartir el trofeo porque tengo el teatro en mi sentido, ¿quién se lo lleva? ¡Vos! Así que ahora vamos a tener que, le vamos a dividir para que se quede contento y realmente que podamos repetir actividades como estas, en las cuales hemos pasado bien, lo repito, porque el día nos ha ayudado y nos hemos divertido. Juli, a ver que estoy contento. Bueno, vamos a pasar a un brimby, que le damos un poquito. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Agradecemos por este día que nos has permitido vivir. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado sobre todo un día maravilloso para que pudiéramos disfrutar con nuestros hermanos y con nuestros amigos, Señor, de una tarde preciosa. Te rogamos, Señor, que estés con cada una de las familias aquí representadas, con cada una de las personas. Te pedimos por la hermana que se descompuso, Señor, que pueda estar bien, Señor, para cuando llegue su esposo. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás al lado nuestro continuamente, porque pudimos salir de aquí, pudimos regresar sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!